cómo están muy buenas tardes un poco a contraluz qué mala es la luz aquí del cuarto de hotel para leer ya se imaginarán fatal es un hotel que a mí me gusta mucho aquí me quedo en el hotel diligencias en el mero centro del puerto ahí enfrente está la plaza principal tienen los sábados hay un evento musical está la presidencia hacia allá está el malecón puerto de veracruz con toda su belleza con toda su alegría con todo su encanto qué intenso una una placita pequeña que hay allá la plaza de la campana se llenó se super llenó muy buen evento la gente muy cálida los organizadores se equivocaron a la salida hay que dejar que la gente se acerque es una pelotera y es una cosa complicada porque este puesto mundo quiere la foto y se desespera y aunque yo les digo yo no me voy sin haberme tomado la foto con la gente la verdad es que ahí hubo alguna complicación mayor para salir porque además como está aquí muy cerca no nos llevamos la camioneta yo creo que si hubiera sido buena idea llevarla para salir porque si no menos sales de ahí hombre nos venimos caminando una pelotera se vino con nosotros no me quise quedar en el café hubiera estado bien en el café de aquí hacer la transmisión pero no hubiera habido manera estaba la gente no fui al centro negocios pero el centro negocios estaba tiene una fiesta ahí con música acá de banda no 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 se oía toda no nos iban a a tirar la transmisión y este y entonces ya mejor me subí al cuarto porque me tardé porque si hubiera empezado seis en punto diez minutos más he empezado seis en punto pero no no había manera no había manera no había forma de poder transmitir desde ahí no he podido ir a amar adentro no sé a qué hora cierra la librería a ver si ahorita todavía alcanzo cansado porque las salidas tanto en la antigua la gente muy cálida pero muy cálida entonces me cuesta venga a mí no hablo presidente noruña el siguiente nuestro próximo presidente que va de noruña muchas gracias como siempre si va en creen en creciente en ascenso el movimiento muy bien muy bien la gente muy cálida antigua un buen evento aquí en el puerto buen evento y la gente cabronamente cálida aquí fíjense dos comentarios antes central tema que regresaremos a este dos comentarios muy fuertes uno en antiguo y uno en veracruz en antiguo un compañero dijo noruña el que el presidente te haya nombrado no es una concesión graciosa es un reconocimiento a la presión de la gente que está él está observando que hay un movimiento en torno a tu persona muy fuerte y no puede excluirte o sea tiene que reconocer que ahí estás y que estás disputando lo dijo con sus palabras pero en esencia esto es lo que dijo y es una aseveración fuerte la gente nos está observando la gente está muy atenta a lo que está sucediendo y la verdad vamos a ver que esté funcionando bien porque luego sí verdad hey saludos noruña dice el lino lizardi y se quedó sin sonido en el puerto de veracruz no no terminamos bien terminamos bien una compañera que al final ya me había dicho son unos terrenos del tecnológico regional que una empresa privada se está agandallando a pesar de que ellos tienen toda la documentación y creo que hasta el juicio ganado y a pesar de eso les vale madre y están queriendo este ya empezaron un desarrollo inmobiliario totalmente ilegal y entonces ella alertó de que no compraran porque iban a comprar un problema miguel mesa ya pide licencia licenciado recorrer me comprometo religiosamente con mi porción de paga problema no es el dinero no hay tasas no está más pinche papel de un pinche vaso unicel el café este no el problema no es ese a ver primero para recorrer todos los días podría hacerlo a partir de febrero pero yo tengo una valoración que no es económica es una valoración de el impacto político o sea mis intervenciones en tribuna tienen un impacto enorme y si yo pido licencia pues dejo de tener ese espacio presiono a los otros aspirantes para que dejen su cargo igual y tampoco lo dejan y siguen recorriendo el país con el cargo que tienen y yo entraría en un nivel de desventaja mayor porque pierdo ese espacio que es privilegiadísimo la verdad es que lo he valorado pero mi percepción es que sería un error que yo pidiera licencia para ir a más lugares que de todos modos este pues estoy ahí porque la gente está viendo las sesiones y está viendo estas charlas que llegan a todos los lugares es cierto que el contacto directo con la gente no lo cambia nadie pero me ven recorriendo yo ahorita me decían misantla tierra blanca este por citar algunos ejemplos córdoba por citar algunos ejemplos que tengo que ir quiero ir además este tenganme paciencia les dije tengan paciencia voy a ir a todos lados voy a ir a todos lados pero aún pidiendo licencia no alcanzo ni siquiera de entrada yo creo los 300 distritos que yo ya he recorrido de todos modos no es la primera vez que estoy en la inmensa mayoría de lugares hay más bien pueblos muy apartados que es donde no estado entonces no calienten el metro el micro mientras no lo calienta en el micro no pero el café no pero lo sirves caliente entonces sueltan las partículas cancerígenas no no debes prohibir por cierto los vasos de unicel debemos prohibirlos entonces no yo creo que lo he pensado pero yo creo que sería un error no lo descarto no sería antes de febrero no pediría licencia antes de febrero o sea de aquí es bien presupuestos es una excursión importantísima bien las comparecencias bien qué iniciativa de ley tenemos todavía pendiente importante la ley del agua yo voy a meter una ley a favor de regresar todos los derechos a los trabajadores se acaba el outsourcing y estamos trabajando cosas en torno a los créditos de interés social que no son de interés social no no tenemos varios temas importantes como para dejar la cámara en este momento no es un asunto económico aunque se chingaron lo que tenía ahí guardado no es un asunto económico fondo de retiro para los migrantes pues tenía que construirse con su propio ahorro tenemos que construir tenemos que construir la seguridad social para los migrantes para que tengan una pensión por modesta que ésta sea porque todos esos temas tenemos un montón de temas otros se resolverán hasta el constituyente a ver que dice aquí es cierto el pueblo lo obligó pero es lo de menos traes al pueblo atrás de ti como y el hidalgo que chingón lo yo hablo de a ti mi gigante sanlázaro de bueno cáncer dos martí y barra garcía chingón comentario martí gracias ahora gerardo te saludé cuando ibas llegando a la plazuela un gusto verte en veracruz somos motiva muchas gracias estuvo muy chingón al principio estaba un poquito no poquita estaba bien pero luego se hizo la pelotera llegó un buen de gente porque llegamos cuatro en punto entonces la salida fue de locura de locura exactamente hidalgo empezó con 35 lo traía 70 mil no no y la gente dispuesta a jugarse la vida como ya lo he dicho con las manos desnudas no no que que fenómeno yo no había reparado en eso hasta que leí el libro de castillo ledón por cierto que bueno está el de ana como se llama ay cabrón ya me quemé está en el tortafolio mi libro de ese sí el de francisco jota mujica es más que bueno gracias que acá nunca me lo pasó porque les voy a dar algunos voy a leerles hoy algunas partes de aquí les leí de cuando el constituyente pero tiene unas partes y yo les que quemar al buscar que mala luz hoy por cierto ya para ahorita entro en materia unos compañeros en antigua con el tema del pago de la energía eléctrica y aquí en veracruz puerto la alcaldesa que heredó eso no pero está en la misma lógica ya el agua privatizada la gente está indignada con costos carísimos pésimo servicio pésima calidad de agua pésimo abasto carísimo son empresas privadas que las los paneaguados concesionaron son fregaderas ahí tenemos un problema grande entonces los compañeros dicen no no que pague lo justo a la energía eléctrica en realidad no quieren pagar y no se dan cuenta que si contribuye al quiebre de luz y fuerza del centro digo de comisión federal esa ya la quebraron luz y fuerza comisión federal pues va a entrar van a quedar las privadas empresas extranjeras y les va a valer madre que que costó justo ni que nada tarifas como en europa con eeuu desimportan demonios y la gente puede pagarlas o no comisión federal de electricidad es nuestra empresa y es una empresa social tenemos que cuidarla y tenemos que ver cómo ayudar a la gente que tiene dificultad para pagar pero hay dirigentes que se han movido vendiéndole a la gente que va a ser tabasco borrón y cuenta nueva y gente que no sabe que en tabasco el borrón y cuenta nueva es siempre que sigas pagando que en el momento que dejas de pagar te aparece tu deuda otra vez toda la que tenías porque si no la gente no va a pagar nunca entonces este lo del agua aquí muy indignada la gente les cobran los parquímetros también es un son gobiernos de la derecha hombre terribles terribles jala mi amigo el compañero exome no no desista hombre debe rehacerse volver a recorrer puerto estuvo cerquísima dos mil quinientos votos de diferencia le hacía un fraude es evidente y la verdad es que este es una lástima porque aquí el puerto con toda la tradición liberal y de lucha que tiene que esté la derecha es una vergüenza y además pues de aquí es su cara chica para nutrirse para su movimiento pero vamos al tema que hoy nos convoca a ver qué dice la fin es farsa que el agua está toda privada en todo el país marial consuelo martínez barrera ese es un gran tema que tenemos que echar atrás y que va a ser lo que pasa es que la gente piensa que es lo ponemos en la ley ya se acabó yo les recuerdo que justo el constituyente del 17 recuperó el petróleo petróleo porfirio díaz lo regaló lo regaló las empresas extranjeras no pagaban nada de impuestos y cuando madero gana dice que paguen 10 centavos por tonelada de petróleo exportado ni siquiera por lo que metían al mercado interno y eso le costó la vida se dio el complot en la embajada de eeuu y lo tiraron lo asesinaron junto con el vicepresidente madre de pino suárez yo creo que eso influyó muchísimo son rapaces no quieren pagar las grandes grandes empresas no quieren pagar impuestos no quieren los oligarcas no quieren pagar impuestos siendo un dineral y no quieren pagar su contribución que es lo que la ley establece entonces les recuerdo que en la ley en 1917 en el artículo 27 quedó que la riqueza del subsuelo y petróleo incluida el agua los minerales todo era del pueblo y que de 1917 a 1938 21 años fue letra muerta porque las empresas extranjeras se fueron con todo a presionar primero al gobierno de obregón gobierno de obregón que fue más débil que el de carranza bien carranza le critica muchas cosas pero él fue firme y empezó a generar condiciones para que pagaran las petroleras y luego las petroleras generaron todo tipo de movimientos armados contra los gobiernos revolucionarios y por otro lado presionaban con no reconocer el gobierno de eeuu al presidente de méxico con todas las dificultades económicas que eso implica entonces hoy hasta hay bloqueos a cuba y a venezuela entonces obregón se echó tres de sus cuatro años de gobierno para que le reconocieran y los acuerdos de bucarelli no son la sumisión a perpetuidad o por cien años del país eso es falso héctor alonso quien dice eso es un ignorante saludos desde houston el propordón a quien le puso un chingazo el próximo presidente nació en esta palabra pero mi casa es de catepec y voy a votar por la maestra del fina gómez bien héctor alonso con del fina vamos entonces obregón aceptó los acuerdos de bucarelli que el petróleo no era nuestro sino que era de las petroleras porque decía que la constitución no podía aplicarse de manera retroactiva esto es que les habían dado el petróleo antes y que la decisión del constituyente el 17 pues no les aplicaba eso dicen los acuerdos de bucarelli los tengo que buscar yo los tengo en la edición del departamento de estado norteamericano en inglés y en español yo los tengo los compré en la lagunilla con unos libreos de viejo que tenían varios ejemplares juanita alvarado lo apoyamos con nuestro votos de arizona entonces es falso los que están inventando patrañas de que estamos en sumisión creo que no compañero presidente firme en la defensa de la soberanía cual eso es falso los acuerdos de bucarelli murieron en 1938 con expropiación petrolera luego calles que era muy fuerte presidente presionó a la corte para que determinara que no era retroactivo la constitución o sea que el petróleo era de las petroleras en ese calles que fue el jefe máximo pues máximo pero ahí valió madre obregón regresó fue reelegido después de que cambiaron la constitución para que volviera a la presidencia lo asesinaron estoy viendo que la yo no 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 recordaba no sabía quizás que la madre conchita o lo leí pero no no le di mayor importancia la mandaron a las islas marías y ahí en las islas marías estuvo como director de ese penal francisco jota mújica todo el gobierno de de obregón digo de calles porque obregón lo odiaba lo que hizo más lo mandó a asesinar lo mandó a asesinar siendo presidente obregón era gobernador francisco jota mújica y pidió que lo detuvieran y mandó un telegrama diciendo que se daba por enterado que se había tratado de escapar y que había sido muerto en el intento o sea le daba instrucciones al militar creo que teniente coronel ya para que tengo el dato para que lo asesinara y aquel no lo asesinó y se fue a esconder francisco jota mújica entonces la tuvo muy difícil hasta que con calles le dieron la dirección del penal de las islas marías y cuando asesinan a obregón él está en ese penal y le mandan a la madre conchita de hecho el general cárdenas que era su amiguísimo eran hermanos se burlaba de él decía que se casaba con la madre conchita no dejara de invitarlo a la boda este entonces están ahí todas las cartas y todo esta mujer ana ribera carbó es un muy buen trabajo me está gustando mucho está gustando mucho voy a la mitad yo pensé que lo iba a acabar en estos días pero con esta pinche luz no veo cómo va a avanzar en la lectura bueno entonces luego calles en el maximato pues no se movió para no tener problemas con eeuu y con presidentes muy débiles que él manipulaba portes gil a pascual ortiz rubio y abelardo rodríguez siguió dejando que las petroleras extranjeras de hecho es conocido diego ml que gusto verlo hoy en cardel hoy confirmé que no hay nadie más cercano a la gente usted traté de comentarle algo de mi tema con santander pero si eso la pelotera ya no pude si estuvo cabrón a la pelotera y fue un juego de niños comparada con la de aquí el puerto de la pelotera que estuvo de locura de hecho estoy cansado porque entre el jaloneo los que te quieren cuidar que es creo que sale peor no 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 de locura acá yo les agradezco pero de repente de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno este cesar adrián real osuna ayuda a los maestros de baja california sobre esta situación grave voy la próxima semana grave contratos eventuales pagos de 4.039 y se le si se pide iste 3.800 5 plazas ayuda pues yo creo que por un lado tienen que presionar hablen con mi hermanito el gobernador víctor castro cosío y yo voy la próxima semana a baja sur el próximo fin de semana tú les decía calles aguantó vara el general cárdenas y al general mújica una vez los dejaron una hora en la entrada de un sendero que era sendero público paso un derecho de paso y que las petroleras ponían sus rejas y les valía madre lo estuvieron al jefe de la zona militar que era el general las arucanas del río y al general francisco jota mújica una hora esperando a que les abrieran la pinche puerta y eso que era el jefe de la zona militar está documentado hay un documento valga la redundancia buenísimo que es todos los agravios de las petroleras en contra nuestra hecho por jesús silva jerso por carajo porque se me olvidan siempre ahora moctezuma era otro y cómo se llamaba el de obras del del compañero presidente cuando fue jefe de gobierno era padre del creo este ahorita me acordaré si no hubiera carlos cheque a mónica 100 cuartillas con todas las chingaderas que hicieron las empresas petroleras extranjeras terribles despojaban robaban echaban a pelear a la familia hacían chingadera y media echaban a pelear a los ejidataros hacían chingadera y media para expojar a la gente lo querían dado y arreempujado rapaces voraces sin límite hasta que en 1938 el general lazaro cárdenas se da la condición para que expropie a las petroleras fíjense 21 años nosotros podemos poner en la ley que el agua es del pueblo pero si no nos bajamos y los juicios en las tribunales extranjeros me estaba diciendo un regidor el regidor de daniel david daniel no te acuerdas el número de regidor estuvo un compañero de morena ahorita con nosotros no no es gabriel no es daniel o david estuvo ahí con nosotros ahorita lo voy a ver este estaba comentando creo que tres mil millones o una cosa estrafalar ya piden o trescientos millones piden las empresas que tienen la conciencia de agua aquí en veracruz y es el país lo han hecho en montones de lugares entonces es lo de la iluminación pública no lo han dicho los alcaldes están calladitos pero son contratos a 20 años y no puedes comprar ni un foco lo tienen que poner esas empresas y es una monserga barraza hola buen día señor noroña usted sabe que le pasó al hijo del rayo se volvió facho ya se volvió un amlo o si un odiador de amlo en esas andaba declarado yo era seguidor de buen rostro buen rostro era el otro el papá buen rostro el papá y moctezuma entre los tres hicieron una maravilla todos los agravios en contra de nuestro pueblo están en un trabajo que hicieron la investigación que fue entregado al general azarocárdenas del río cuando la huelga de los petroleros que las empresas extranjeras decían que quebraban si le daban el aumento a los trabajadores se demostró la la del tribunal primero la corte después que si tenían y debían dar el aumento las petroleras arrogantemente se fueron en rebeldía hasta el propio presidente de la república lázaro cárdenas del río luego luego ningunearon lo fueron majaderas y entonces el general dijo creo que mújica es el discurso ahí lo voy a ver daniel martín lois yo creo que es el de daniel martín lois yo creo que es el y total 21 años no vamos esperamos 21 años lo que les quiero decir es que son intereses muy cabrones las mineras canadienses las empresas extranjeras del agua y las empresas extranjeras de electricidad estos gobiernos neoliberales entregaron todo son los miserables y nosotros necesitamos un respaldo popular cabrón para recuperar todo no no va a ser que lo pongamos en la ley y ya ojalá pueda comentarle en la semana y qué bueno que pudo degustar los antojitos que venden en rincones están buenísimos era como quedamos que se llamó el restaurante son de primera igual que la gente de ahí si estuve en el restaurante era verónica no creo que sí acá monica quien sabe anda se le valió madre se los chingo nos comimos la las este garnachas las gorditas la neta me gustan más las gorditas de acá del zamborcito las blancas y las negras la neta pero la la empanada de queso y las garnachas están ricas y un plátano yo pensé que era plátano macho y no era un plátano tabasco maduro así asado con queso y crema arriba estaba espectacular y luego fuimos a comer antigua yo no conocía antigua qué bonito es chiquitito bonito con el río a un lado comemos en la de marisco yo yo no tenía hambre así es que comí nada más unas ahora sí que nada más unas manitas de cangrejo ahorita voy a cenar algo mañana es ayunar en la parroquia y para platicar con los medios porque estaban un poco incisivos ahorita yo dije pues ya me oyeron cabrones pues ya dije lo que me preguntan lo mismo que ya había dicho va muy bien va muy bien va muy bien del tema entonces vean de qué tamaño va a ser el pleito o sea no 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 va a ser una cosa sencilla primero ganar la candidatura luego ganar la la este presidencia creo que ya había leído ese mensaje pero se me desapareció se me desapareció ese súper chat que entró uno ahí creo que ya lo había leído no de 20 los larucos díganme que si lo había leído porque vamos con todo hasta la victoria saludos desde tierra belisario domínguez dice motorruqueros ándale creo que si era carolina el restaurante está buenísimo creo que si es carolina y el agua de frutas estaban chispas y ema ahora sí que ema si andas por ahí dime si si leí el super chat de 20 dolarucos porque sería una pena que se me hubiera saltado se ve cruz está viendo israel treviño sabón rodríguez también en el vídeo hay led saludos le dice pebera el tema están intrigando las señoras senadoras marial carmen telles y la derecha en general mienten cuando sostienen que el ahorro que tengas en los bancos carolina sino en rinconada buenísimo lugar popular popular buenísimo ahí está creo que apenas va entrando héctor alonso salud desde houston el próximo presidente ya lo había leído una ciensta palabra para la delfina ya ya lo había leído ya lo había leído este la ley vigente establecía que después de seis años si una cuenta no tenía movimiento matanga dijo la changa y si va la asistencia pública eso decía la ley correspondiente artículo 61 si mal no recuerdo y se presentó una reforma donde los fondos fueran para asistencia pública y para chín se fue el recado y para este seguridad pública porque por un lado andan chingando que la militarización y no sé qué quién sabe qué y luego por otro lado necesitamos recursos para la profesionalización de policías estatales y municipales y de dónde sale la lana y hay muchísimo dinero y mi yo y no pierdas el autocontrol por favor este hay muchísimo dinero que se queda ahí de cuentas de narcos por ejemplo impresionantes y se lo que dan los bancos extranjeros además aunque fueran nacionales cómo va a ser entonces la ley establece que va a la asistencia pública y la reforma que fuera a la seguridad pública también y decía prescribirá esto es que ya si no lo reclamaba después de seis años y te notificaran perdías entonces les platiqué compañero Alberto Anaya me habló y me dijo eso lo votamos en contra no le dije no cabrón no si porque le van a quitar a la gente su dinero yo estoy de acuerdo nosotros nos opusimos a eso y entonces se modificó y quedó que no prescribe la palabra prescribe cambió por se destinarán de esa forma queda siempre viva vivo el derecho de la gente a reclamar su dinero siempre e inclusive ya decía que perdías ese derecho después de seis años y nosotros lo modificamos y quedó vivo tanto para la asistencia pública como para la seguridad pública a ti te da lo mismo si la mandan a la asistencia o la seguridad si tú apareces después de seis años con los documentos que acreditan que esas cuentas eran tuyas o tú eras beneficiario te tienen que regresar el dinero punto eso es lo que nosotros aprobamos están mintiendo cuando dicen que estamos robando ni siquiera dicen expropiando robando el dinero de la gente no, no si eso se lo quedan los bancos si nadie lo reclama se lo quedan los bancos entonces están mal informando están intrigando una vez más están haciendo canalladas pero además no le dicen a la gente lo que verdaderamente bueno un amigo que tengo que ya no voy a decir quién me reclaman no, es que cómo legalizan el robo carajo cómo me choca que la gente sin investigar suelte ese tipo de cosas tan lamentables porque más nosotros nos rifamos el PT yo particularmente para parar eso y lo paramos y lo modificamos y lo dejamos muy bien que es que la gente tiene en todo momento el derecho pero tu marido no te avisa que hay una cuenta no te avisa tu mujer no te avisa tu padre no te avisa tu madre no te avisa de repente ahí aparecen los papeles de repente nunca y todo ese dinero se pierde se lo quedaba el banco pues no o es de narcos y no se ha detectado se lo quedaba el banco pues no entonces si tú de repente estás abriendo cajones y ahí aparece el contrato y ya y ya pasaron 6 años lo puedes reclamar eso lo lo salvamos nosotros lo salvamos nosotros es que me hago hacia acá por como aparecen los mensajes acá de este lado entonces me voy haciendo acá y facebook casi así que se van a tener que venir al otro teléfono Edwin Ramírez gracias por tu cooperación con carácter cultura candidatura segura ándale hasta panifleto o ganso hasta hasta inverso o Magda Domínguez no es verdad los bancos no se quedan con nada se aplica a las cuentas de la asistencia por eso se quedaban con ese dinero y ahora va a las cuentas de asistencia pública eso es lo que dije Magda Domínguez no me estás oyendo por eso intrigan porque dicen cosas que uno no dice dije claramente ese dinero se lo que dan los bancos en la ley vigente iba a la asistencia pública y ya no lo podías reclamar aunque después encontrar los papeles después de 6 años te das cuenta lo perdías pues nosotros dejamos en vivo que lo puedes reclamar en cualquier momento ahora no solo va a la asistencia pública pero también va a la seguridad pública entonces eso es lo que estoy diciendo y hoy lo que sucedía es que si se iba a la asistencia pública lo perdías y no hubo nadie en los medios ni nadie de la derecha que saliera a decir que estaban robando el dinero ah pero como se hizo la reforma que también pudiera ir a seguridad pública que según ellos están preocupados de la seguridad pública y según ellos quieren que se destine dinero a las policías estatales y municipales y ahora que se va a destinar ese dinero a las policías estatales y municipales están intrigando y mintiendo diciendo que se lo estamos robando cuando nosotros logramos que lo que se quedaba en la asistencia pública inevitablemente porque habían pasado 6 años quedara vivo permanentemente eso lo logramos nosotros así es que dejen de intrigar porque nosotros hicimos lo correcto de todos en el senado eso se va a discutir y ahí los senadores pueden demostrar la mentira va a subirse las senadoras paneaguadas a decir mentiras que le están robando el dinero a la gente y lo único que tienen que hacer es leer lo que dice en ningún momento un momento dice que se prescribe el derecho a reclamar esos fondos en ningún momento y si decía tanto en la ley vigente como en la propuesta de reforma que gracias a la sensibilidad de Morena y del PT del PT de Morena se modificó así que están mintiendo ya lo había yo comentado pero decidí volverlo a comentar porque está todo lo que da esa intriga diputado Noroña generoso explica la agenda política y luego entonces si hay duda hay que llamar al representante de nuestro distrito dice Fabiola Falcón exacto las cartuladas voluntarias del pueblo lo demuestran su apoyo exacto también porque eso la gente las hace a manita y pone ya hasta vi de una persona de las que aspira Leonel Valdovinos Noroña el siguiente que empiezan a hacerle este bardas como si fueran del pueblo así con más no tan profesionales pero es evidente que son absolutamente pagadas ¿qué pasó con el desafuero Alito Moreno? pues Carlos Jamparsumian no ha pasado ya se instaló la comisión instructora y si el PRI vota a favor de la reforma eléctrica yo no tendría problema en que siga esperando eso no tendría problema lo digo con franqueza recuperar 490 mil millones de pesos que cada año le roban al pueblo a cambio de esperarse un poco más para la impartición de justicia yo no tendría problema entras a un banco ya estás pagando exacto a ver en American Express es la que me aplicaron pinche máquina se equivoca me dice que debo un chingo y yo debo y pago en vez de investigar y luego no se lo aplicamos para el siguiente mes que es una lana porque voy gastando cada mes ahí porque a pesar con todo y que la gente este el hotel lo pagan los organizadores las comidas donde fuimos pero tomo yo pues gasto pues mismo que no porque además este pues no se cubre más que lo mío que me acompaña yo tengo que cubrirlo ya tengo que ver que también eso lo resuelva sobre todo giras que son del PT no en todos los casos a veces yo lo cubro es no entonces todo pero ahí va sumando boletos de avión todo ahí va sumando va sumando Rosa Mendo reforma electoral votemos avance nación mexicana fuera Lorenzo pues ya se va Lorenzo Córdoba al año entrante del INE fraude de votaciones nacionales fuera ya se va se va Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Monagra llama desde Nueva York apoyando al doctor presidente Sánchez Leal señor Fernando no espero sea con el presidente de Venezuela Bukele el Bukele es del Salvador y yo no comparto las posiciones es facho Bukele yo seré firme respetuoso del derecho respetuoso de la dignidad del ser humano no usar a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo de ninguna manera de ninguna manera hay gente que se hace bolas y piensa que ser arbitrario es lo que se necesita algún día se podrá regresar a festejar los días en sus días que le corresponde pues no sé ese rumero es que luego se hacían unos puentes enormes estos ya se hicieron de manera natural yo no veo problema en ello pero podemos consultarlo pues ahí el constituyente que lo resuelva Salina Cruz Oaxaca Viva nuestro presidente AMLO fuera las traslaciones en el sector energético las transnacionales debe ser con todo y los charros del ESME conducido por Retines Farsa y Montes de Coca Saludos desde Las Vegas diputados dicen que ustedes otro peligro para México ya sabemos que quedarán en el 2024 Carlos Villafaña pues sí si dicen que sube peligro para México ya voy de gana los privados los privados en el turismo son gandalles en todo en todo hombre es el lucro lo que los mueve la ganancia saludos desde Guaymas Jesús Ángel Parra Ramírez por eso les digo que con la educación y la salud no se debe hacer negocio eso debe ser público público les iba a compartir algo aquí digo les iba porque no se ve ni madre no se ve nada no 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 bueno sí pero este aquí está la parte de las petroleras que fue terrible ser mi petrólogo era lo que yo les comentaba de cómo si dice aquí por ejemplo los gobiernos de Álvaro Obregón de Adolfo de la Huerte Álvaro Obregón suavizaron sus relaciones con las petroleras fíjense Carranza tenía a su secretario de Hacienda Luis Cabrera un hombre muy culto expidió un decreto que obligaba al pago de una regalía de 5% sobre la producción probable petrolera eso se olvidó con De la Huerta y con Obregón y con Calles ni se diga en 1925 bajo la presidencia Calles se creo le ya mencioné al ley del petróleo que intentó por muy breve tiempo revertir el hecho que el petróleo mexicano enriqueciera un pequeño grupo todo se fue para atrás pero por otro lado los trabajadores petroleros fueron generando sindicatos cada vez más combativos les mataban dirigentes era terrible y ahí apoyaron mucho este el general Lázaro Cárdenas y Mújica fue muy muy importante hay una parte aquí bien bonita está el general Mújica febrero 1927 se cumplían 10 años de la constitución de la reforma en realidad porque no fue una nueva constitución de la constitución de 1917 y él estaba ahí de huésped en el campamento militar dice duermo pesadamente en humilde cáter de campaña el sueño del hombre es como la muerte dice de pronto me alzo presuroso presintiendo gente en mi cuarto es en efecto mi huésped y amigo el general Lázaro Cárdenas que llega prende la luz y sale nuevamente cien brazos caen sobre mi asoramiento gritos y vivas himno nacional y el apoteosis me dicen palabras de respeto que me conmueven Guillermo Nelson el general licenciado Portes Gil que luego fue presidente gobernador de Tamaulipas Lázaro Cárdenas Néstor Aguirre refiere una lista larga dice celebraban ellos el aniversario glorioso de la constitución de 17 y recordaron que el presidente de la comisión de constitución en el constituyente de Querétaro estaba oscuramente aquí en mi lecho de campaña ajeno a los recuerdos dormidos como materia y vinieron a llenarme y despertar de una lírica gloria es muy bonito porque fue el día les había platicado en otro momento el diputado el diputado del constituyente del 17 el más brillante fíjense aquí una reflexión de lo que tenemos que hacer el general Mujica llega un joven 1920 igual que Obregona la presidencia la gubernatura de Michoacán después de un intento previo que le ganó Pascual Ortiz Rubio no apoyaban los grupos poderosos económicamente a Pascual Ortiz Rubio que era un revolucionario también pero Mujica era un revolucionario radical y entonces intenta hacer reparto agrario y todo y Obregón no está de acuerdo porque le genera tensión fíjense había cuatro generales que estaban en esa lógica Carrillo Puerto en Yucatán o no socialista que fue asesinado en la revuelta en favor de De la Huerta Tejeda en Veracruz Veracruz nada menos Vadillo en Jalisco Sánchez en Puebla y Mujica en Michoacán Jim muchas gracias por tu cooperación y un artículo del Excelsior para que vean que eran culebras desde entonces los cuatro jinetes del apocalipsis decía que amenazaban con consumir al país en la anarquía y con retardar la labor de reconstrucción del gobierno de Obregón entonces lo destituyen inventan un juicio de desafuero que es ilegal y a pesar de que la corte dice que es ilegal de tomo se lo joden pero que problema había que Mujica carecía de una base popular organizada tenemos que organizarnos tiene que haber una estructura de respaldo si no nos van a nos va a chupar la bruja Gerardo Martínez gracias que a pesar de que su vida corre peligro por defender a los pobres no claudica yo espero que usted sea el próximo presidente de nuestro México lindo y querido muchas gracias por tu cooperación no, no va a claudicar nunca primero primero muerto que claudicar Alonso Govarrubia señor diputado Noronha que debería uno hacer si hay grupos mafiosos cobrando hechos de piso en los lugares donde uno vive en México está cabrón está cabrón darnos los datos para que yo se los pase a la Guardia Nacional de manera anónima no voy a decir quien me da la información entonces lo tiran lo tiran presenta su renuncia el 8 de marzo del 22 intenta regresar en 23 a sus funciones como gobernador se le acusó de usurpación del cargo y fue aprendido al llegar a Morelia a pesar de que la corte había otorgado un amparo en contra del desafuero considerado violatorio de la constitución la soberanía del estado de Michoacán fíjense que fuerte para que vean para lo que sirve el fuero se lo pasan por el arco del triunfo y frente a cosas de arbitrariedad pues el fuero es fundamental y a veces ni con eso te puedes defender que fue lo que le pasó lo detuvieron siendo gobernador Lázaro Cárdenas encargado de las operaciones militares recibió del presidente Obregón órdenes de que un escolta llevara a Mújica a la Ciudad de México en Acámbaro el coronel Flores Villar recibió un telegrama firmado por Álvaro Obregón presidente de la República que decía suyo de hoy enterado que el general Francisco Mújica fue muerto al pretender ser libertado por sus partidarios lamento lo ocurrido presente usted en esta rendir parte circunstanciado dicho de otra manera le estaba diciendo mátalo y en vez de eso lo deja ir cuando llega a la Ciudad de México Mújica dos diarios daban la noticia de su muerte por intento de fuga así es que decide ocultarse hasta todo el año del 24 parece que en la casa del doctor Chávez el coronel Flores Villar perdió su grado en el ejército por no ser un asesino qué tal qué tal qué tal dicen a pesar de eso a Obregón lo matan en 1928 jamás le oí un comentario airado contra el general Obregón ni una palabra amarga sobre el maltrato de que había sido objeto pasó un desierto terrible desde entonces desde el 24 hasta casi el 29 cinco años con penurias económicas con dificultades hasta que es enviado a las Islas Marías como director cinco años hecho ahí hizo una labor de redención de verdadera recuperación de cultura erradicó el analfabetismo de todos los que estaban en la isla presos presas todos los enseñó a leer y escribir los preparó ahí estuvo Silvestre Revueltas en muros de agua lo comenta y hace comentarios muy eligiosos es un chingón Francisco J. Mujica voy a promover vale más está muerto pero voy a promover que su nombre esté con letras de oro en la cámara el negromante tampoco está hay muchísimas mujeres peor cabrón olvidadas prácticamente todas en fin vamos a vamos muy bien vamos a las efemérides y vamos para adelante de una oruña díselo y tierra blanca lo queremos para que usted sea el próximo presidente va muy bien eso va muy bien estoy muy contento muy chao para adelante desde Xometla el amigo Rosendo el que dice ahí atentamente Gabriel y ahí estoy con los niños Gabriel me abrazo hasta el otro lado del mundo dice ese López Jesús Chávez ese no era para mí José Ángel hola diputado si un malo mata o roba a mi abuelita que pierda todo derecho humano dice Marco Antonio está perdido Marco Antonio él no quiere justicia lo que quiere es venganza nadie pierde nunca su condición de ser humano y seguro a él no lo han metido nunca a la cárcel y por eso no se da cuenta de la durísima pena que vivir privado de la libertad implica son pensamientos fascistas en realidad es impresionante que en pleno siglo 21 todavía haya quien justifique que le puedas quitar la vida a alguien con el presunta responsabilidad y digo presunta porque aunque te juzguen y te sentencien pues puede ser falso hay gente que lleva 20 años en la cárcel y son inocentes de lo que los acusan y si hubiera pena de muerte ya los hubieran matado y los dejan salir de repente Israel Vallarta va a cumplir 20 años ya 18, 19 lleva ahí este inocente y si hubiera habido pena de muerte a secuestradores ya lo hubieran ejecutado y hoy diría nadie pues que lástima nos equivocamos a saco y bansetti lean esa historia humildes trabajadores de origen italiano anarquistas por ser anarquistas los acusan de un crimen que no cometieron y los ejecutan en la silla eléctrica a pesar de la película es bellísima lloras como una magdalena a pesar de las enormes movilizaciones que en todo el mundo hubo exigiendo su libertad y su vida la pena de muerte es una pena infame que tiene además el defecto de que si te equivocas no puedes remediarlo si ya que le chingas a la gente años de su libertad injustamente es terrible porque te sueltan y usted disculpe y se jodió todo que te maten eso no tiene vuelta atrás esa es una decisión irreparable irreversible brutal así que no comparto vamos Noruña me gusta presidente muchas gracias buenas tardes de la comunidad colorada de Chalchihuita Zacatecas voy a Zacatecas voy la próxima el próximo fin de semana voy a Baja Sur estaré en Comundú estaré en Loreto en La Paz y Los Cabos ahorita me da aquí Mónica y me pase el teléfono que está allá dentro de mi tortafolio para las efemérides por favor antes que se acabe de oscurecer y este este aquí están las efemérides Mónica es de las de las DEMA igual Laura ponen poquita luz en su pinche teléfono yo me acostumbrado de veras ya le pedí a los compañeros en Antigua el sonidazo al final me volvía loco cabrón no oyes nada o sea es que la gente está acostumbrada no me pero no me digas eso ¿aquí no? ¿no? ¿tú hagas en la chimabas? no ya valió más yo lo dejé en la casa lo dejé en la casa lo dejé en el lo dejé olvidado ¿le pongo a luz? no está bien este un día como hoy de 1844 nace en Alemania Friedrich Nietzsche un gran filósofo uno de los filósofos más influyentes del siglo XX es un gran es al único que hace falta que le ajuste cuentas no ha podido y es muy brillante Michel Onfray sus grandes influencias era Freud y ya se lo ejecutó Marx y ya hizo también un libro cabronamente crítico pero con Nietzsche no ha podido hay quien lo acusa de ser el filósofo del nazismo nada que ver por lo del superhombre pues una trivialización de su pensamiento 1911 después de tres décadas de dictadura se celebran las elecciones por la presidencia de la república se refiere a México con Porfirio Díaz Francisco Madero y José María Pino Suárez del Partido Constitucionalista Progresista triunfan la jornada electoral terminó alrededor de las seis horas estimó que habían votado 18.826 el 69.73 del padrón registrado ¿qué tal el 69.73? ¿será la cifra? se me hacen poquitos 18.000 1920 nace en Nueva York Mario Puzzo escritor y guionista de su obra maestra El Padrino su novela autobiográfica que en realidad quería hablar de él y acaba el personaje que está ahí es la mamá no me acuerdo cómo se llama es una maravilla del libro Padrino es una chingonería las películas son espléndidas hay un chiste de estar un ratón comiéndose una película y le dice ¿qué tal está? me gustó más el libro regularmente el libro es mejor en este caso las películas son también muy buenas 1925 muere Dolores Jiménez y Muro la antorcha de la revolución intelectual revolucionaria maderista y zapatista militante del partido el verano mexicano redactora del plan de Tacubaya y un premio del plan de Ayala a los 60 años se une el presidente Madero a los 60 años cabrón y funda el partido el club femenil antireleccionista las hijas de Cuauhtémoc encabezada una protesta bajo la consigna es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar que tal que mujer más excepcional tengo que leer sobre Dolores Jiménez y Muro les digo cualquier cantidad de mujeres olvidadas cualquier cantidad larga vida a Dolores Jiménez y Muro 1987 es asesinado Tomás Sancara capitán militar revolucionario comunista era presidente de Burkina Faso la patria de los hombres íntegros que tal que tal pues nos vemos mañana nos vemos mañana si explotadas Oscar Jaram María del Consuelo Martínez cuando va a Ostrahuacán en Chiapas de Madero ah pues ahí está miren como como se publicaba que había ganado Madero Fausto Zuluaga muchas gracias por tu cooperación resultaron electores en votar en los colegios electorales por unanimidad presidente de los Estados Unidos mexicanos por unanimidad que tal a lo mejor eran elecciones indirectas y los 18 mil y pico eran delegados yo no sé madre del mayor orden entusiasmo fíjense así llegó Madero y un año tres meses después lo asesinaban y a la gente le valía madre a ese nivel había perdido el respaldo popular es una tragedia hombre informen bien lo de las cuentas pues ya lo informé Javibi panistas también votaron por esta iniciativa y luego distorsionan saturando whatsapp por mala información pues ya lo saben hombre ustedes que les creen pero cuando sean huevones no informen bien tampoco me creas a mí ponte a leer lo que aprobamos tan simple como eso que de veras luego son bien huevones y no quieren buscar no quieren leer quieren que alguien les explique le creen a quien les acomoda creerles si quieren seguir intrigando con nuestro gobierno le creen a los culebras y si quieren defender a nuestro gobierno nos creen a nosotros pues no le creen a nadie pónganse a leer el otro día con un amigo le dije no seas huevón ponte a leer se enojó dijo que promovíamos el robo pues me enchila pues como no me va a enchilar nosotros digo puedes meter la pata se te puede ir algo pero no fue el caso lo mínimo que debes hacer es preguntar informamos bien y luego la gente que no te escucha pues sigue creyéndoles a los de la derecha ¿qué vas a hacer? yo lo leí pero hay gente que no lo hace bueno pues ya informamos y tú que ya lo leíste bien ¿no es cierto? o están mintiendo yo ya lo leí miren aquí está en tal parte dice artículo 61 y la modificación que hicieron ¿qué hicimos? las personas que se encuentran fuera del país y que no pueden ir ¿qué pasará con ese dinero? pues ya valió madre mientras no lo reclamen pues si lo reclaman antes a los 6 años lo perdías ahora lo puedes reclamar en cualquier momento fue muy claro hombre a ver ya dije es que no ponen atención ya dije la ley decía que en 6 años perdías y si iba la asistencia pública se cambia para que también vaya a seguridad pública y nosotros lo ajustamos y decimos aunque pasen más de 6 años en cualquier momento puede la gente reclamar su dinero punto ya entonces si estás fuera del país en algún momento regresarás y lo reclamas punto te vas fuera del país 6 años y dejas cuentas ahí sin mover eso no lo hace la gente habrá quien lo haga pero eso no lo hace la gente pero si lo hicieras y después regresas lo reclamas con tu contrato te presentas y te dan tu lana y tantán a otra cosa sin chapulines para el gobierno doña Miguel Rodríguez así le va a pasar a uno si quiere seguir con su mala política basta pónganse a trabajar dice Santiago Víctor ¿de qué habla? pónganse a trabajar te reto Santiago Víctor a que aguantes una semana la jornada del compañero presidente haz lo que él párate y está en la oficina a las 6 de la mañana luego estás parado ahí de 7 a 9 hablando con quien quieras como si estuvieras hablando con los medios y luego atiendes todo el día cosas hasta la noche sin parar y luego al otro día otra vez y así una semana y luego te vas a recorrer el fin de semana el país te vas a donde están haciendo las mayas esto para más o menos le veas a ver si trabaja o no estos mamones son son de un reaccionario subido no reconoce ponte a trabajar son sus argumentos brillantes argumentos son de verdaderamente elementales son chafas chafas la verdad bueno pues yo ya lo dije también Javi ya lo expliqué aquí que más quieren que haga voy y les digo a los de Televisa que me dejen presentar la explicación o que hacemos hablar a 3 horas con Broso y el otro con Loreto quien quien Hugo Vázquez quien hablará 3 horas desde cuando cambió la ley el reclamo de México ya tiene un chingo Teo López no sé desde cuándo pero ya tenía un rato y ya puedes otra vez reclamar tu dinero en cualquier momento bueno yo creo que entraron tarde váyanse a ver lo que dije y váyanse a leer la ley ya lo expliqué como 800 veces y lo volví a resumir de hace momentos ya adiós nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana desde León, Guanajuato un gran saludo mañana a las 11 de la mañana Cozamaluapan mañana es algo temprano aquí a las 9 y a qué hora es la isla que será a las 1 o 2 a las 4 qué chafas argumentos hechos si muy chafas para regalar el resultado son bien básicos exacto son muy elementales es el López te queremos de presidente mi clan Balam Noroña presidente eso chingue pero es obrador presidente Noroña el siguiente a las 10 y media 11 en Cozamaluapan 11 Cozamaluapan salón La Casa y a las 2 y media y 2 y media salón Cristal en la isla colonia La Loma ciudad de Isla nos vemos nos vemos mañana que descansen hasta luego vamos a ver cuándo se entraron 7.207 no les interesó la charla la charla y la charla